Las limitaciones institucionales y todo el tema de la subasta, pues, se complicó a la hora de dinamizar, por lo menos, el tema de las ventas de licencias. Entonces, el año pasado, si acaso se vendieron dos licencias y tres o cuatro fueron regaladas, ¿verdad? Se tramitaron por el tema del artículo 55 de la ley de pesca. Entonces, una vez que entramos a la gestión, ¿verdad?, de Incopesca, pues, y para volver a dinamizar el tema de la venta de las licencias, pues, procedimos a eliminar el tema de la subasta, porque sí hacía muy complicado en vista de que el monto o el volumen óptimo de captura, que son 8.536 toneladas, pues, no está acorde, digamos, al proceso de la subasta. Eso es subasta. Que si fuera más, tal vez ahí podríamos ejercer la subasta. Y aparte que, este, la subasta se hace sobre bienes patrimoniales del Estado, ¿verdad?, de acuerdo a la ley general de contratación administrativa, y en este caso se trata de licencias. Entonces, por ahí teníamos también una limitación legal. No es imposible. Habría que hacer, pues, la reforma a las diferentes normas, ¿verdad?, que podrían intervenir acá, que es la ley y el reglamento de contratación administrativa, también, pues, la ley de licopesca, ¿verdad?, en cuanto al tema de las licencias, y podría, en un futuro no muy cercano, que la idea es ir fortaleciendo a la institución, pues, restablecerse el método de la subasta. Pero, sin embargo, necesitamos traer más inversión extranjera, más industrias procesadoras, para generar, pues, más empleo, y que este mecanismo, pues, sea, este, el ideal para, para realizarlo dentro de la institución. ¡Gracias!